La naturaleza de las transacciones entre empresas ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos o al menos se ha acelerado. Se espera que los proveedores B2B ofrezcan contenido, capacidades y experiencias a los compradores como las que ellos encuentran en su vida diaria cuando consumen productos. Con Javier Aedo, Partner Manager de Ibexa en España, analizamos precisamente esos cambios en la transformación digital que están viviendo los entornos B2B en este diálogo IT Trends. Muchísimas gracias Javier por estar con nosotros. Buenos días. Pues cuéntanos un poco cuál es esa situación que está viviendo en la digitalización, que estáis vosotros viendo en la digitalización en los entornos B2B frente a los B2C. Pues es un gran momento, es un buen momento para empezar a abordar toda esta transformación digital y es un buen momento para acompañar a todas esas empresas, a aumentar su beneficio y a digitalizar y agilizar sus procesos de negocio. Hay un dato importante que es que 10,6 trillones de dólares son movidos en entornos B2B, en comercio B2B. Mientras que 2,6 trillones de dólares son movidos en el B2C. Entonces ahí veis la diferencia. Es cinco veces mayor la cantidad de negocio que existe en el B2B frente al B2C. Además, de esas transacciones de los 10,6 trillones de dólares, un 5% son transacciones digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95 no lo son. Y ahí es donde está nuestra oportunidad de negocio. Nosotros podemos ayudar y colaborar a esas empresas, ayudarlas en ese proceso de transformación digital. Desde luego es un gap bastante importante, una ventana muy importante. ¿A qué crees que se debe esa diferencia de ritmo entre B2B y B2C? Sí, es interesante. Yo lo resumiría en una palabra, ¿no? Complejidad. Las empresas B2B son más complejas que las empresas B2C. Y aquí complejidad diferentes tipos, diferentes niveles. Complejidad a nivel de los canales de venta. Los canales de venta son, por supuesto, mucho más complejos que un B2C, los del B2B, porque engloban muchos proveedores y muchas cosas diferentes casuísticas. También el proceso en sí de venta es muchísimo más complejo, ¿no? Ya que engloba, normalmente engloba entre 10 y 11 personas solamente un proceso de venta de este tipo. Mientras que en canales digitales eso se puede acelerar, ¿no? Y la complejidad del producto. La complejidad del producto es muy importante, ¿no? Muchos, de hecho, un 40% de las empresas piensan que sus productos son tan complejos que no los puede digitalizar, ¿no? Entonces, eso es un gran stopper a la hora de poder abordar esa transformación digital, ¿no? Es un gran stopper. ¿Por qué entonces es tan importante que esta digitalización se produzca en los entornos B2B? Es totalmente fundamental, ¿no? Debemos abordar esta transformación digital ya como empresa por varias razones, ¿no? Primero, porque todas las nuevas generaciones que vienen ahora son generaciones que tienen el móvil, son digitales. La mayoría de ellas hacen todo digitalmente, a través del móvil, a través de canales digitales. Además, bueno, toda la gente que aborda una compra se siente más cómoda a la hora de abordar una compra de forma digital, ya sea en el B2B, en el B2C, etcétera, ¿no? Es más cómodo. Lo haces en cualquier sitio, puedes hacerlo de la manera que tú quieras, ¿no? Con lo cual estás más cómodo, ¿no? Y luego también hay una razón fundamental y es que el COVID nos ha, para bien o para mal, nos ha llevado a esta situación en la que tenemos ahora, ¿no? El que prácticamente todo es digital y tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? No nos queda otra que adaptarnos, ¿no? Y ha sido un acelerador para todos nuestros negocios en este sentido. Y ahí es donde vosotros entráis, ¿no? En este terreno. ¿Cómo podéis ayudar vosotros a esa digitalización de las empresas B2B? Pues de una forma muy sencilla, ¿no? Nosotros tenemos diferentes plataformas que ayudan en el proceso de transformación digital. Pero un proceso de transformación digital va un poco más allá, ¿no? De una simple transformación de una web, etcétera, ¿no? Es un proceso más amplio, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que debemos seguir un camino para hacer esa transformación digital. Iniciarla en un punto y acabarla en el final, ¿no? Es un camino más largo de lo que parece, ¿no? Pero sí que como primera fase nosotros vemos importante el hecho de tener una marca consistente, ¿no? Una empresa consistente con una visibilidad adecuada, ¿no? Y una marca que se conozca y que sea reconocida, ¿no? Es el primer paso. Como segundo paso, hablando sobre todo del B2B, es súper importante el catálogo digital, ¿no? Esos productos que antes decíamos que eran muy complejos, que tienen una complejidad que la gente, pues, tiene miedo, ¿no? A abordar esa transformación porque piensa que va a ser difícil, ¿no? Pues nosotros contamos con diferentes herramientas, tanto Ibex Experience para la parte digital del primer paso, un commerce con un pin integrado para toda esta gestión de catálogo y gestión de productos, que eso le va a ayudar mucho, ¿no? En esta segunda parte, digitalizar los productos es algo importante, ¿no? Fase 2, digitalizar productos. Y en la fase 3, abordar lo que es nuestro canal de venta, ¿no? Nuestro canal de venta a nivel de proveedores. Esos canales digitales que tenemos y de interconexión con nuestros proveedores es muy importante. A nivel de que los canales deben ser personalizados para cada uno de los clientes, ya sean B2B, etc., ¿no? Es importante que sean digitales y personalizables, ¿no? Tenemos también herramientas de personalización, plataformas de personalización que hacen muy personalizable la venta, ¿no? Que sea más sencilla, más ágil y abordarla sea más sencilla. Y al final, el último paso ya es, una vez que tenemos todos estos hechos, ya abordar cualquier tipo de negocio que tengamos, ¿no? Ya estamos preparados para un B2B, ya estamos preparados para llegar a cabo un B2C, ya estamos preparados para un B2B2C, todas las casuísticas que haya, ¿no? Así que, bueno, nosotros tenemos las herramientas, tenemos las plataformas adecuadas para hacerlo, así que nada, os invitamos a ver nuestra web, ibexa.co, en la cual podéis ver todas las capacidades que tenemos digitales para abordar esta transformación digital. Pues muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, por explicarnos cuál es esa realidad, ¿no?, de los entornos B2B frente a los B2C, cómo tienen que acelerar esa transformación digital para aprovechar precisamente todas estas capacidades que hay en el mercado, tecnológicas como las que brindáis vosotros, para hacer, acelerar sus negocios, ¿no?, y aprovechar esa oportunidad. Muchísimas gracias. Eso es, muchas gracias a ti. Gracias. Os esperamos en un próximo Diálogo IT Trends. Gracias. 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 Gracias.